este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo buenas tardes gente bueno te pasan más respawneando en el saco que en otra cosa madre mía todos los días respawneando en el saco mira ves por debajo el agua loco mira si te ven mejor si no te ven mejor porque loco es que te ven y dicen hay barco no free loot vamos por él mira mira ven aquí tiene alerta ven eso que tengo un compuesto apuntándome ayúdame y yo tengo aquí una ballesta son dos son dos son dos tira de esta muerto uno ahora un tío lleno ven voy a mirar a ver si se puede ampliar que hace ahí en el suelo cono cada vez que te veo sale del saco está en el suelo quieres parar lo que faltarán son cuerdas voy a picar unos barriles si si la ponemos ya tío hay una cuerda nada más dale caña tío porque como tengamos que levantar muy para costa del cono yo te deje un kayak ahí eh cono por si cuidado todo me viene un tío métete para adentro todos vemos en ti todos vemos en ti tu potencia tu potencia en la barca pues ya me estoy haciendo bullying esta tarde eh me estoy haciendo y y y y y y o y y y y o y ¿Me estáis stalkeando? Sí. Me voy a la ruina y me lo prendo allí, ¿sabes? Pero la Tommy aprendía, loco. La Tommy-gun. ¿Kono, te has matado a un cerdo en serio? No. ¿Y quién te ha matado? Un tío con revólver. Madre mía, tío. Pero matas a un cerdo, Alain. Es que ahora mismo está todo muy spameado. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Un puto tieso con revólver metido ahí dentro, tío. No se escuchaba la recicladora, tío. Vale, se lo cargan, ¿eh? El del Python. Tío muerto yo también. ¡Muerto! Puse al compi hacia aquí, el caballo. Pírate. ¿Le quitaste cosas? Pírate. Semi. Pírate, 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 que te cubro yo, que vienen los compis. Los tienes detrás, ¿eh? Vale. Uno muerto. Bueno. No, 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 lo mató el de la Divi. Pues tenemos semi, dude. Y doble. Está looteando uno a full, ¿eh? Y... Uno muerto. Muerto el otro también. Es cata verde, tío. Este lleva de todo, bro. Este nada, tarjeta verde. ¿Nos hemos picado, qué, gente? De una. ¿Y levantamos esta mierda? Yo, de hecho, estoy picando. Pues ya voy para la casa, loco. Tres casas de azufre y una filica piedra. Pues voy hacia ti. Por si acaso. Da, da, da. Lista. Voy a pillar esta de metal, que metal llevo muy poco. Pues empezar... No, no te creas, Julio. Tío, un caballo. Sí. ¡Fua, tío! Corre, huye. Huye. Full AK. Muerto. Nice, nice. ¿Llevas AK? Sí, sí, sí. Hacca silenciada. Lootealo, lootealo. Vaya que llevas AK. Te levanto, ¿eh? Va lleno, ¿eh? Va lleno. ¿Levantado? Me pongo yo la chapa, ¿eh? Cubre, 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 cubre. ¿El semi mío? No sé, en el suelo. Va lleno el inventario del caballo. Me voy. Sí, pírate, pírate, pírate. Muy buena gente. Tira todo en un arbusto, loco. Lo que sobre. Vale, quita 400 de tela. También, que no te lo he dicho. Mira la casa de compo llena. Sí, sí, teníamos también pecha compo. Y ahora habrá más pollada. Qué buena, tío. Qué buena. Vamos, tochetao. Últimamente, os estoy trayendo un vídeo diario. Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like. Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. Mío. Vale, veo a uno. ¿What? ¡Ya viene tu primo! ¡Dile algo! ¡Oh, me borra! Son tres. Tres. Están en la entrada, al lado del crack. Estoy tumbado. No me han matado. Tienen que... O sea, arma. ¿Uno, cuarto? Vale. Me ha matado. ¡Mierda, tío! ¡Dios! Lo tenéis que haber dejado pasar este también. Digo yo, lo dejo que pase. Y el otro no me lo esperaba tan cerca, la verdad. Mira, ¿a ver la linterna? Sí. Son a ellos. Vamos. Vienen para acá, eh. Viven aquí. Viven para acá. ¡Lo han triunfado! Viven aquí, eh. ¿O no? ¿O no? Vale. Sí, 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 sí. ¿O no? Van para arriba, eh. Viven ahí. Van para arriba. Dios, no se ve una mierda, eh. No, noche cerrada. No sé si están aquí o han tirado para allá. Yo creo que hay uno ahí aún. Están subiendo. Sí, sí, mira, mira. Oye, ¿cómo no se muere? Que le he dado un montón. Dos muertos. Queda uno, eh. Pues viven ahí, eh. ¿Cómo no se muere, bro? Pues vamos a lootearlo rápido. Lootea tú al full chapa, looteo al alcalde. Pero ha faltado uno. Está cerca, ¿no? Está en la base. Vale, metiendo de todo un zulo. Lo estoy pillando todo. Escalera de mano. Vale, yo tengo tarjeta roja de este. Armas, Tommy. ¡Uh! ¿Cómo va este, bro? Ahora mi equipo. Es la casa. Detrás de la casa. Detrás de la casa. Podés lootear. Podés lootear. Detrás de la casa. Yo ya looteé, eh. Yo ya looteé. Vale, pues cúbreme. Detrás de la casa lo tenemos. Yo looteo tranquilo, eh. Está detrás de la casa. Lo matamos ese. Tiene que llevar cosas. Ese lleva la MP5, bro. Vale, cojo yo el hombro izquierdo y tu derecha y lo matamos. Dale. Nah, está dentro de base, eh. Se metió por aquí, por la puerta. No. Muerto, doble mocha. Nah, es. Cubro yo las puertas. Dale. Sí. Tiro las dobles, eh. Tira lleno. Pues no va tan lleno, pero lleva un buen equipo de chapa. Pero eso sí quiere una AK, tío. Bueno, mira. Tus deseos son órdenes. Vamos. Uno nadando, ¿lo ves? Sí. Vale. ¿Veis en la montaña dos, tío? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, pongamos por abajo. Que no nos vean. Se va en caballo. Vale, es al otro lado. Es al otro lado. Esto están haciendo... ¿Quieres meterle a este? Sí, 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 sí. Cuidado que acaba pasando un caballo, eh. Sí. No le disparé por no... Por no hacer ruido. Mira, lleva detrás un tío sneaky. Aquí, aquí, toro. Izquierda, izquierda. Un tío sneaky con Hanzi. Está ganando la espalda el del caballo. Detrás de la roca. Mira, mira, otro más. Son dos, eh. Pues yo no los veo, bro. Están aquí detrás de las rocas. Los vi antes, pero ahora no los he visto. Las dos... La roca que está aquí en el medio y la de detrás. Hay uno que... Bueno, el caballo se ha metido ya allí. Vale, lo veo. ¿Me ha quedado una? Otro, la más cerca, eh. Hay otro que está la más cerca, el Hanzi. Me voy a abrir un poco, ¿vale? Ok. ¿Qué ha hecho? Vale, buena. Muerto, Hanzi. Te ha matado. El otro está tocado, eh. Uy, estoy fresquito, eh. No doy. Muerto, Lott. Es fácil llevar un Red Bull. Una lucha. Te compro eso. ¡Holy shit! Hazme un par de jeringas. Vamos a por eso. El Shaka tiene nombre y no es mío. Vale, una izquierda. No sé si va equipado. ¿Lo ves ahí al fondo? Sí. Vale, nos está esperando las rocas ya, eh. Dos, dos, dos. Sí, sí que va equipado. Una, dos, dos, tres mías. Lleva tres mías, eh. Creo que lleva bazooka, eh, bro. Muerto. El AK, el AK. Va una, va una, va una, va una. Va una. Buena, 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 buena. El otro, ahí al fondo. Él tiene bazooka, eh. ¡Wow! No veo al otro, eh. Lul, ¿cómo va? ¿Tiene el otro? AK por 8. ¿Qué más tiene? ¿No tiene bazooka? Mira aquí, mira aquí. ¡Pobre shit! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que huele, que huele! ¿Te pillaste todo, verdad? Sí, 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 sí. ¡Escúchame, tío! ¡Escúchame! ¡Que no se muere el otro, eh! A ver, este tiene cosas porque este estaba luteando. Una doble, déjasela. Un tío a la derecha. No sé si va equipado, eh. Creo que sí. 170. ¿Lo ves? Sí, hashi, hashi. Yo le he dado dos. Bueno. Yo le he dado mucho hit. Fue adurado, ¿sabes? Con doble. Este no estaba haciendo la figura. Pues mira, lleva dos hashi. Si no podemos ir a darnos una vuelta por el mapa de Robami. Se está extinguiendo, ¿no, Robami? Uno muerto. Vale, está dentro de la cabaña, eh. Quedan dos, sí. Dos. Planqueo izquierda. Y yo derecha. La del Changui, mixto. ¿Queda una? Fulchapa muerto, eh. ¿Muerto? Muerto, ¿no? Sí, le había dado dos, yo. Aquí un Fulchapa muerto, eh. Listo. Alright. Ya le han arreglado las tarjetas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muy bien! ¿Hasta aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!